Gracias Marlon, buenas tardes, así es, usted lo acaba de mencionar, aquí está el secretario precisamente del interior y nos va a contar o nos va a ampliar detalles de lo que ocurrió en este Consejo de Seguridad, información muy importante para todos los ciudadanos. ¿Cuáles fueron esos puntos estratégicos que ustedes trataron en este consejo y que obviamente van a beneficiar a toda Barranca Bermen? Bueno, el primero es que ya la policía nos anuncia que la próxima llegada van a llegar los primeros 25 efectivos de policía que lo anunció el ministro en el pasado Consejo de Seguridad Nacional, este grupo se va a encargar de un tema muy concreto que es un tema de investigación, entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que tenemos algunos avances en la materia de investigación, tanto la Fiscalía como la CIGIN ya tienen unos indicios de lo que sucedió, digamos, en los últimos días y esta información acompañada de los efectivos de la policía que llegan, pues esperamos podamos tener unos resultados lo más pronto posible, esas fueron las dos primeras conclusiones. La tercera conclusión es que se van a ampliar las acciones de control de territorio, vamos a ir a algunos otros lugares de forma colectiva entre policía, ejército, armada, tránsito y transporte y esperamos de alguna manera seguir haciendo presencia en esos lugares donde la comunidad siente que se presentan las situaciones de riesgo. Por último, el cuarto punto es simplemente recordarle a la comunidad que es muy importante que denuncie, las últimas denuncias que se han hecho nos han ayudado a que se generen rápidamente las capturas. Hoy tenemos todavía habilitadas dos recompensas por información, tanto de autores materiales como de autores intelectuales que nos ayuden a la captura y dar con el paradero de las personas que generaron estas acciones en los últimos días. Entonces reiterarle a la comunidad la invitación que solamente con la participación de ellos y todas las acciones que estamos haciendo en materia de las instituciones de seguridad, vamos a poder resolver lo más pronto posible lo que está sucediendo. Precisamente acerca de este último punto secretario, las denuncias a donde las deben dirigir los ciudadanos, que deben hacer precisamente porque muchos tienen temor porque se trata de un tema de microtráfico, se trata de temas que son bastante sensibles y que por ende cuando las autoridades realizan todas las investigaciones, cuando tratan de conseguir todos estos elementos materiales probatorios, obviamente ellos temen estar involucrados dentro de todas estas investigaciones. Si nosotros tenemos unas piezas publicitarias que ya se han pasado en el último mes, en esas piezas publicitarias aparecen unos números que son directamente por un lado del GAULA y por otro lado de las autoridades de inteligencia. Les garantizamos la completa reserva y la completa garantía de la seguridad. Esos números son de personas especializadas que sabemos quiénes son y de esa manera podemos invitar a la comunidad que se sienta tranquila, que utilice esas líneas que aparecen en las imágenes y de esa manera obtener la información que necesitamos. Muchísimas gracias, ya todos ustedes escucharon, entonces vamos a hacer un breve recorrido por estos puntos. La próxima semana 25 nuevos efectivos de la Policía Nacional estarán llegando aquí tal y como lo anunció el ministro. Asimismo, serán intensificados estos controles territoriales con patrullas mixtas y también el llamado para que los ciudadanos continúen haciendo las respectivas denuncias, si tienen pruebas también hacerlas llegar de una manera reservada. Y finalmente, ya según las autoridades hay avances de las investigaciones luego de la recolección de todos estos elementos materiales probatorios de los últimos hechos que se han registrado en Barranca Bermeja. La información que se registra, ustedes tienen mucho más en estudio. Muy buenas tardes.